De a poco me fui adaptando a lo que es acá en el fútbol paraguayo, no fue fácil, más todavía venía a defender a un grande como Olimpia. Y creo que con el trabajo que venimos realizando con el probador arquero y con Diego, eso está reflejando en los partidos. Así que tenemos que seguir por el mismo camino. Sé que puedo dar mucho más de lo que estoy demostrando ahora. No va a ser un durísimo compromiso. No solamente nos estamos preocupando de un solo jugador, sino de lo que pueda realizar el equipo de libertad. Sabemos que si le dejamos espacio nos puede complicar muchísimo, pero Olimpia también tiene lo suyo, tiene jugadores de mucha jerarquía. Así es que va a ser un partido de ida y vuelta. El que comete menos errores está consiguiendo quedarse con los tres puntos.